Hola Laura, televidente, buenas tardes, como usted lo está diciendo, la polémica por estos bienes incautados a las desmovilizadas FARC sigue creciendo, hoy precisamente el ministro de defensa habló sobre este tema y le pidió a las autoridades competentes seguir investigando para qué, para saber si la guerrilla, las FARC, las desmovilizadas FARC más bien, tenían vínculos aún después de haber firmado el acuerdo de paz, de ser así, traería consecuencias legales para el que hoy día es un grupo político. También consultamos con un experto quien nos dice que realmente la pregunta es si el secretariado general de las FARC conocía o no sobre estos bienes. Que se investigue si las FARC continúan delinquiendo aún después de entregar las armas, así lo pide el ministro de defensa. Continúa la polémica por la cadena de pequeños supermercados que, según la fiscalía, pertenecerían a las FARC. Las investigaciones se mantienen para definir los vínculos de los establecimientos que prestaban servicios en barrios de Bogotá, Cundinamarca, Quimío y Caldas por casi 20 años. Advertí que esa investigación sobre el vínculo de las FARC como organización armada con estos activos incautados es objeto de investigación de la fiscalía para saber si ese vínculo se mantiene, se mantuvo o no. Las cifras de las incautaciones son millonarias. De acuerdo con el ministro de defensa, el dinero será utilizado para reparar a las víctimas del conflicto armado. Extinción de dominio a sociedades y establecimientos de comercio por valor de 482 mil millones de pesos. Cuentas bancarias por 75 mil millones de pesos. Vehículos por 4 mil 260 millones de pesos. Inmuebles por 67 mil 700 millones de pesos. Las FARC siempre aseguraron que todo había sido declarado. El pasado mes de octubre, en entrevista con Cable Noticias, alias Mauricio Jaramillo, conocido como el médico de las FARC, aseguró. El fiscal considera que nosotros tenemos dinero, bienes, armas. Por favor, nosotros lo estamos invitando frente al país para que él los presente porque sería magnífico que eso se sumara a la lista de cosas que hemos entregado para las víctimas. Frente a la polémica, eso es lo que piensan los expertos en conflicto armado. Yo creo que la pregunta en este momento es si el secretariado estaba involucrado o no o cómo se puede demostrar realmente que tenían conocimiento de esto. Yo creo que eso está por esclarecer, pero creo que va a ser muy, muy difícil. Las millonarias extinciones estaban a nombre de testaferros de las desmovilizadas fuerzas revolucionarias de Colombia. Pues bien, como lo decía la experta, es una labor para nada fácil que entrará a investigar la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque cada frente tenía independencia en la mayoría de los casos política y económica. Entonces acá entra a investigar este ente del gobierno nacional. Esperamos que prontamente se tenga una solución y más bien se tenga una respuesta. Así el secretariado general de las FARC tenía conocimiento o no de los bienes incautados que, por cierto, suman un valor millonario. La hora de la información que estamos registrando hasta ahora desde el centro de la ciudad. Camilo Jiménez, Cable Noticias.